Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube 2 Adiestramiento. Hoy vamos a daros tres claves para que vuestros perros se queden tranquilos y relajados cuando tengáis que marcharos de casa. Recibimos un montón de mensajes de seguidores con perros que lo pasan fatal cuando se quedan solos en casa, se quedan ladrando, aullando, no saben gestionar la soledad. Además, nuestro equipo de educadores trata un montón de casos de perros con ansiedad. Así que, creedme, este vídeo es muy importante. Si queréis ayudar a vuestros perros a ser autónomos, a estar tranquilos y relajados en casa, sobre todo cuando tengáis que marcharos, no podéis perderos este vídeo. Antes de empezar, millones de gracias por seguir el canal. Casi 70.000 suscriptores, alucinante. ¿Llegaremos a 100.000? Quién sabe, depende de vosotros. A mí me parece una pasada, pero seguro que si nos seguís dando tanto cariño y tanto apoyo, llegaremos a 100.000 y a muchísimos más. Así que, millones de gracias. Bueno chicos, sin más dilación, ¡vamos con el vídeo de hoy! Antes de empezar, quería anunciaros que los días 22 y 23 de octubre repetimos nuestro seminario online sobre educación de cachorros, que tanto éxito está teniendo. En este seminario vemos con todo lujo de detalles cuestiones como la adaptación del cachorro al nuevo hogar, pautas para tener una relación correcta con nuestro perro, cómo premiar, cómo corregir, pautas higiénicas, errores que no debemos cometer en la educación de nuestro perro y un montón de cuestiones que seguro os interesan si tenéis un cachorro en casa. Así que, si queréis apuntaros, aquí abajo en la descripción os dejo toda la información y además hemos rebajado el precio de los seminarios para que no os quejéis. Así que, a quien le interese, aquí abajo dejo la info. Y ahora sí que sí, vamos con las tres cuestiones claves para que nuestros perros se queden tranquilos y relajados cuando se quedan solos en casa. Primera clave, asignaremos a nuestro perro un lugar de descanso y tranquilidad dentro de casa. Seleccionaremos y acondicionaremos un espacio para el descanso y tranquilidad de nuestro perro. Deberíamos ubicar este espacio en una zona tranquila de la casa, una zona apartada, sin mucho tránsito y preferiblemente acotada. Ahí dentro colocaremos su cama, su agua, algún juguete y chuches para que el perro vaya creando asociaciones positivas. No esperaremos a marcharnos de casa para dejar al perro en su sitio de descanso, no, no, sino que desde el principio le habituaremos de manera muy progresiva a estar ratitos tranquilo y relajado en su sitio, como dejándole entretenido, ya sea con algún hueso de piel de buey para que esté entretenido, mordiendo o con algún juguete tipo Kong o comiendo, ya sea del plato o con la comida esparcida dentro de este lugar para que el perro vaya creando asociaciones positivas. Si proporcionamos a nuestro perro una zona de calma, le será mucho más fácil estar tranquilo y relajado en casa, estando nosotros y también cuando nos marchemos. Segunda clave, proporcionar al perro el suficiente ejercicio físico y mental. Si el perro canaliza su energía, le va a ser mucho más sencillo estar tranquilo y relajado en casa, sobre todo cuando nos marchemos. Recordad que el ejercicio físico es importante, pero mucho más lo es el ejercicio mental. En el canal tenéis varios vídeos sobre trucos molones, para que enseñéis trucos divertidos a vuestro perro y para que le hagáis pensar. Es un buen ejercicio mental. Por aquí arriba también os dejo enlace a un vídeo en el que hablamos de qué actividades podemos realizar con nuestro perro dentro de casa y qué otras actividades es mejor realizar fuera de casa. Y aparte, si queréis que hablemos de juegos de olfato, que es un ejercicio mental muy interesante para los perros, ponedmelo en comentarios, a ver si convencemos a Susana Lozano, la especialista en olfato de dos adiestramiento, para que grabe un vídeo para vosotros. A ver si la convencemos. Y tercera clave, no mimar al perro continuamente dentro de casa. Si estamos constantemente mimando al perro, es normal que le hagamos de pendiente y que el perro se quede fatal, llorando, aullando, ladrando cada vez que se queda solo, porque no va a saber gestionar la soledad. Así que, por favor, no mimeis al perro continuamente dentro de casa. No es cuestión de que no haya que mimar al perro. No, al perro hay que mimarle, pero hay que mimarle en el momento adecuado. Y si le mimamos en casa constantemente, le podemos hacer de pendiente. No es un cariño productivo. Aquí arriba os dejo enlace a un vídeo en el que hablábamos del cariño productivo y de cómo debemos utilizar el cariño para reforzar los buenos comportamientos. Bueno, amigos, estas son las tres claves para ayudar a nuestro perro a quedarse tranquilo y relajado cuando se queda solo en casa. Lugar de descanso y tranquilidad, ejercicio físico y mental y no atiborrarle a cariño. No, son tres piezas de un puzle. Necesito las tres piezas para que el perro se quede tranquilo en casa. Las tres piezas son igual de importantes. Bueno, espero que os haya gustado. Cualquier duda, como siempre, a la sección de comentarios y os contestaremos a todos. Millones de gracias a todos por seguir el canal y millones de besos. Se os quiere muchísimo. Y recordad, paciencia, constancia y actitud positiva. Y todo el mundo, hacer equipo con sus perros. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao, chao. Chao. Chao.